Conocí la derrota desde que empecé, descubrí que no es tarde pa' hacerlo Otra vez entendí que no importa quien rayos te ve Cuando llega la fe, tú tienes el poder Nadie ha podido ver lo que existe después Así que empieza a ser lo que tú quieres ser Pues las manecillas no van al revés Lo mejor de viajar siempre es volver a aquel lugar Donde no importa nada, donde los tuyos están Y la vida es más simple para encontrar esa paz que tanto buscabas Y entender que el único perdedor es el que se rinde Quiero romper la maldición y dejar de ser un donario Llegar a un punto tan alto que parezca inalcanzable Ganar mucho dinero y darle una gran vida a mi madre Porque la vida me debe y no me iré hasta que me pague Aunque a veces todo se torne complicado Y se ha pesado el mirar lo lejos que está la gloria Ponte a pensar en todo lo que has avanzado Para que veas que no ha sido en vano tu trayectoria Siempre he creído que soy el único y no necesito más Quiero cruzar las montañas y ver lo que hay después del mar Antes de juzgar a alguien hay que ponerte en su lugar Es divertido burlarte del que limpia hasta que te toca limpiar Y no me había dado cuenta de lo rico que soy Pues he comido tres veces y tengo donde dormir hoy No me había dado cuenta de lo rico que soy Pues he comido tres veces y tengo donde dormir hoy Pero no me conformo, siempre voy por más Confío plenamente en mi potencial No dependo de nadie para poder triunfar Pues ganar por alguien es ganar sin ganar Pero no me conformo, siempre voy por más Confío plenamente en mi potencial No dependo de nadie para poder triunfar Pues ganar por alguien es ganar sin ganar Nena piensas que te odio pero a diario beso tu foto Pues aún creo en el amor, aún teniendo el corazón roto Aunque han pasado varias, tú eres la única que quiero Te prometo que juntos saldremos de este agujero Tengo muchos problemas con el pasado Que aún no he arreglado porque no quiero ni verlo Pero es más que necesario, algún día tengo que hacerlo Sufro remordimientos pero tengo que vencerlo Tal vez no me entiendes porque no sufriré lo mismo que yo Pues sentimos que la vida a la espalda nos dio Pero debemos optar cada cosa que en su momento dolió El pretérito son cadenas que el presente las abrió Y no me había dado cuenta de lo rico que soy Pues he comido tres veces y tengo donde dormir hoy No me había dado cuenta de lo rico que soy Pues he comido tres veces y tengo donde dormir hoy Apsa, bajo presión antagonista